Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo, soy gerente de Royal Enfield, para los que no me conocen, algunos ya, capaz esta es la tercera vez que ven este vídeo. Hoy estamos acá en nuestra sucursal, en nuestra primera sucursal de Royal Enfield, en Royal Enfield Vicente López, en lo que va a ser la tercera edición de estos sorteos que hacemos junto con Lowlife, en donde le permitimos a alguien que comprándose una rifa se gane una moto, así que contentos por esta tercera edición. Bueno, ¿qué significa para nosotros hacer este sorteo? Es parecida a la pregunta que respondimos el año pasado, pero creo que está bueno aclarársela para la gente que no nos conoce y que recién se está enterando de que existimos o que existe la marca en el país. Con Alan hace cuatro años, creo que nos conocemos ya tres años, la primera reunión en donde nos conocimos me propuso sortear una moto, a lo cual mi planteo después de esa reunión, salí y dije, este tipo está totalmente loco. Y después la verdad que lo reanalicé y hacer este sorteo, creo que aparte de que es una linda movida para que alguien que capaz no pueda acceder a comprarse un cero kilómetro, tiene la posibilidad de acceder comprando una rifa a un valor súper accesible, sigue mostrando la accesibilidad, sigue mostrando un poco lo que es la esencia de Royal Enfield en el país, que es una moto accesible, es una moto a la cual tiene distintos modelos y distintas versiones que hace que un montón de gente se pueda unir a la marca, así que creo que va un poco por ese lado, seguir demostrando que es una marca accesible y que es para todos los públicos. Bueno, ¿qué implica hacer este sorteo? Un montón de organización, parece que es solamente sortear la moto, todos los años llevamos a cabo reuniones semanales de una a dos horas con distintas áreas, áreas de, bueno, con el área de armado, que es lowlife, con el área de eventos, con el área de diseño, con el área de generación de contenido, con proveedores, con, bueno, página web... Este sorteo parece que es fácil, que es agarrar una moto, customizarla y vender rifas, pero creo que hay una organización gigantesca de atrás y lo hacemos porque entendemos que que a la gente le encanta, que a la gente le suma, que somos y nos referenciamos por ser una empresa dentro de la red de Royal Enfield que hace cosas distintas y que siempre está a la vanguardia, por lo cual ya es, creo que es una autoexigencia que nos ponemos todos los años a ejecutar este sorteo y cada vez hacerlo mejor. Así que estamos contentos porque todos los años hemos dado pasitos en mejorar la calidad y en hacer que el sorteo sea más federal y que distintas personas se puedan sumar a participar sin la necesidad de que estén en Buenos Aires, así que lleva mucho trabajo, pero bueno, nos encanta hacerlo. Bueno, en el 2023 estamos llevando a cabo la tercera edición que va a estar concluyendo en 2024 porque la moto se sortea el año que viene. ¿Y qué fue mejorando? Bueno, el primer año las rifas eran físicas, venías y te compras de un talenario la rifa y te cargábamos a mano, lo cual fue una locura. Eso lo completaba Anaceli, que es la novia de Alan, no entiendo cómo hizo para completar toda la rifa que completó, pero se completaron. El segundo año ya implementamos un sistema online, la verdad que funcionó mucho mejor, le permitía a cualquier persona dentro del territorio argentino mayor de 18 años comprarse una rifa, estando desde la casa con Mercado Pau. Y bueno, comunicamos la moto y la mostramos mediante un vivo e hicimos mucho más show off alrededor de la moto. Y este año, siguiendo esa línea del segundo año, vamos a seguir con la posibilidad de que la gente se pueda comprar la rifa de manera online, que ahora en este video van a estar viendo un poco cómo se hace para comprar esa rifa. Vamos a estar haciendo más contenido, vamos a estar divulgando más y mostrando más la moto en las redes sociales. Va a estar en distintos eventos que se van a estar realizando en el mundo de la moto, de acá hasta que sortea. Así que hay mucho trabajo y mucho contenido alrededor del vehículo, así que la van a estar viendo en distintos lugares. La gente que está localmente en Buenos Aires, veremos si podemos hacer algo fuera de Buenos Aires por temas logísticos, de tiempo y demás. Seguramente sea difícil, pero bueno, dentro de Buenos Aires vamos a estar en distintos eventos, en distintos lugares, así que va a ser una tercera edición recargada. Bueno, como mencionaba recién hace un rato, pueden participar todos aquellos que sean personas residentes de Argentina, mayores de 18 años, mediante una compra de rifas online, en donde van a poder comprar hasta 50 rifas para participar, desde la comodidad de su casa, no hace falta que vayan a ningún local de manera física, ni se acercan a ningún concesionario. Mediante nuestra página web de RoyalEnfieldVicenteLopez.com, van a tener un pop-up que les va a permitir comprar la rifa, o van a ir al link de compra, en donde les va a permitir a ustedes acceder a estas rifas en el link que les estamos dejando acá abajo de este video. Así que, así de sencillo, sería comprarse una rifa para ganársela Outlaw 350. Bien, preguntas frecuentes, para tener en cuenta a la hora de comprar la rifa, a ustedes les va a llegar un mail de que se ha confirmado el pedido de compra de rifas, en donde van a tener dos números, un número de pedido, que ese número de pedido no es su número de ticket, es un número de pedido por la compra, y que van a tener abajo un ticket number dentro de ese recuadro de pedido, que esos van a ser los números asignados. Si, por ejemplo, vos compraste 10 tickets, ¿sí? Usted te va a asignar el ticket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, sobre un número de pedido, ¿bien? Que puede ser el pedido 16.484, ¿sí? Por lo cual, para tener en cuenta, dos números, el número de pedido, que va a ser el número de pedido de compra, y tu ticket number van a ser los números consecuentes que van a estar dentro de esa orden de pedido. Eso como primer pregunta frecuente. La cantidad limitada de cupos para comprar son 50 cupos por persona, ¿sí? Por lo cual, cada persona física, de vuelta, mayor de 18 años, residente de Argentina, puede comprar hasta 50 rifas para participar. Bueno, hoy el valor del ticket es un valor de 1.290 pesos, que es un valor de lanzamiento, ¿sí? Ese precio se va a mantener durante todo septiembre, y después, seguramente, a medida que vayan avanzando los meses, el valor del ticket irá sufriendo aumentos, en función, seguramente, a distintos factores macroeconómicos de nuestro país. Bien, ¿cuántos números hay? Hay 16.000 números, por lo cual, las probabilidades de ganar son 1 en 16.000, ¿sí? Cuantos más rifas te compres, más probabilidades tenés de ganar. Pero bueno, siempre tratamos de que sea un número limitado, y trabajamos para que haya un límite de números, y que no sea infinito el número, ¿sí? Por lo cual, pueden participar hasta 16.000 personas. Cualquier duda o consulta que pueda llegar a surgir, a diferencia de otros años, este año abrimos un canal de soporte, que se llama sorteo.lemamotor.com, en donde cualquier duda, consulta, o problema que hayan tenido en la compra de su rifa, reenvían ahí el mail del pedido de compra, y aclaran cuál fue el inconveniente que tuvieron, o las dudas que tienen, y esa persona se va a ocupar de responder todas las consultas que puedan llegar a surgir después de la compra, o previo a la compra de su rifa. Bueno, de vuelta, espero que toda esta información, este video les haya servido. Les agradecemos a todas las personas que siempre nos siguen, que siempre están detrás, que nos tiran buena onda. Les agradecemos a todos aquellos que ya participaron en otras ediciones de este sorteo, y les agradecemos a todas las personas que están participando, porque ya están participando, se han comprado sus rifas, y que van a participar. Gracias a todos, y éxitos para todos los que participan. Gracias a todos.